Hola espectadores de todo el mundo, me complace darles la bienvenida a todos nuevamente al canal de YouTube de Nova Fashion, un hogar de modelos deslumbrantes de tallas grandes y clases con curvas. ¿Cómo estáis todos hoy? Confío en que todos ustedes lo están haciendo bien. En este momento haré una discusión interesante con ustedes sobre esta encantadora modelo llamada Paloma el César. Es una modelo estadounidense de talla grande, modelo con curvas, modelo de moda, youtuber, embajadora de marca, defensora de la positividad corporal, sensación de Instagram, TikToker, creadora de contenido digital, actriz, gerente de casa de talentos, figura pública e influenciadora de las redes sociales. Su fecha de nacimiento fue el 12 de abril de 1990. Su nacimiento tuvo lugar en Camden, Londres, Inglaterra, Reino Unido. Su signo de nacimiento es Aries. Tiene raíces afroamericanas, chilenas y suizas con etnia mixta. Su residencia actual es la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es embajadora de marca de Fenty Beauty, una empresa minorista de moda propiedad de popstar Rihanna y Glossier. Primero fue vista y firmada por la agencia de modelos Muse. Desde entonces ha sido representada y actualmente firmada por modelos IMG en todo el mundo. Nació en Londres de una mujer afroamericana y un hombre suizo chileno. Se crió en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su carrera como modelo comenzó en 2014 después de que la legendaria y popular maquilladora Pat McGrath la descubriera en Instagram. Reclutó a Paloma para la campaña de su línea de belleza Golden McAuver. Su educación secundaria la completó en Los Ángeles, pero alrededor de 2010 se mudó a Neustadt, Nueva York, donde estudió psicología y literatura. Tiene una hermana que también es actriz y modelo, actualmente firmada con DMG en Models y un hermano, que es rapero y patinador profesional. Hizo su debut oficial en la pasarela durante las colecciones Primavera y Verano 2018, primero en la Semana de la Moda de Nueva York para Ekauslata y luego en París para Horne. Es muy conocida por mantener su cuerpo con ejercicio físico diario y una dieta saludable. Apareció en la portada de American Vogue, AEW, Wonderland Magazine, Vogue España, Té en Vogue y muchas más. También apareció en la revista Glamour. En 2018, hizo un titular impresionante al aparecer en la portada de la revista británica Vogue con otros de sus colegas modelos. También hizo su debut actoral en la pantalla en el 2019 al aparecer en un Good Hems de los hermanos Safie. En el transcurso de su impresionante carrera como modelo profesional de renombre mundial, ha modelado para reconocidas marcas y compañías de moda como Nike, Fenty Beauty, Proenza Scholler, Otollinger, Dos Swing, Missoni, Quatch, Fendi, Guxi, Dior, Mercedes-Benz y varios otros. Actualmente trabaja para Uxley, una empresa de búsqueda de talentos que descubre nuevas razas de modelos emergentes. Sus colores preferidos de ropa son el gris y el blanco. Madrid, España es un lugar en el que siempre ha querido estar. Le gusta andar en bicicleta, la música, jugar baloncesto y leer libros. Sus seguidores en Instagram son aproximadamente 534 mil. Tiene un patrimonio neto de 950 mil dólares. Fuentes de ingresos. Modelaje y promociones pagadas. Características del cuerpo. Ella tiene un color de cabello castaño y también un color de ojos de color marrón. Su altura es de 5 pies y 8 pulgadas de alto y un peso de 78 kilogramos. Clasificación del cuerpo. Con curvas. Estimaciones corporales. Tamaño del busto, 46 pulgadas. Tamaño de cintura, 38 pulgadas y tamaño de cadera, 48 pulgadas. Talla de zapato, 10 E. U. Estado civil. Desconocido. Dale me gusta y comenta. Haz bien en compartir, suscribirte y activar tu campana de notificación para ver más videos impresionantes y gracias por mirar siempre. ¡Suscríbete y activa la campana!